Tenemos más cambios al contenido mítico de LOLcito. La tienda de gemas pasará a ser la nueva tienda de míticos, y esta tendrá a la venta los artículos siguientes. Por una esencia mítica, 50 de esencia naranja o 150 de esencia azul. Por 5, un cofre hashtag o una llave hashtag. Por 25, tenemos un gesto con temática mítica. La imagen es de pura muestra. Por 50, un centinela con temática mítica. Por 125, esencias míticas, un aspecto mítico. Mítico, mítico, mítico. Por 150, los aspectos míticos de 2019. Por 200, tenemos aspectos míticos de 2018. Ahora, aquellos que ya tengan aspectos míticos de 2019 o 2018, serán considerados propietarios originarios, y recibirán una mejora a sus aspectos. Como ejemplo, nos ponen a Evelyn. Cuando salga a la venta en la nueva tienda, se podrá conseguir la versión original o antigua. Y aquellos que ya la tenían, recibirán la versión nueva. Habrá dos aspectos prestigiosos anteriores al abrir la tienda, y se rotarán cada tres meses. Otro dato importante es que la temática hashtag como tal va a ser retirada, y en su lugar habrá nuevas temáticas por temporada, empezando por Caballeros de la Ceniza. Aquí vemos a Pike en concepto, quizás cambie en su versión final. Pero espera, aún hay más cambios. Quizás alguno de estos videos te sea interesante. ¡Suscríbete al canal!